Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 23 de Julio Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces, él extendió su mano y, tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Génesis, capítulo 8, versículo 9 La presencia de Dios es la dicha de toda criatura moral, así como el lebrillo del sol es la dicha de todas las criaturas que aman el sol. Todas las cosas buscan el sol, salen a la superficie cuando amanece. Por eso, la presencia de Dios santo es la dicha de toda criatura moral y la ausencia de Dios es el terror, el dolor y la angustia de todas las criaturas caídas. No me refiero simplemente a la presencia de Dios, sino a su manifiesta presencia. Hay una enorme diferencia porque la presencia de Dios puede hallarse incluso en el infierno, pero, por supuesto, no hallaremos allí su presencia manifiesta. Así, uno podría caminar por el planeta y estar tan cerca de Dios como para susurrarle, y Dios oirá ese susurro, pero el que está tan alejado y remoto como para ir hasta el río a suicidarse piensa que no hay Dios alguno en todo el universo. Pienso que esto es lo que explican nuestras tantas ocupaciones y la cantidad de opciones de entretenimiento que nos ofrece el mundo. Hay dentro una inquietud que no podrá satisfacerse, como dijo San Agustín, hasta que reposemos plenamente en Dios. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, más cerca, cerca de tu cruz, dos salvaste al pecador. A seguirte, Jesús, me consagro hoy, constreñido por tu amor y gozoso mi ser entero doy por servir a mi Señor. Fanny Crasby Oremos Amado Dios, en mi alma he sentido esa inquietud que nada podía saciar, hasta que reposé plenamente en Jesucristo. Su cercanía calmó mi alma. Amén. 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 Amén.